Bueno, y la verdad que sé que no tiene mucho tiempo, muy poquito, pero está bueno charlar con él un día como hoy. Es el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Buenos días, Ministro, gracias por charlar con perros acá en Urbana Play. ¿Cómo le va? No, por favor, al contrario, un gusto para mí hablar con ustedes. Acá estoy, con Lizzie, con Harry, con Evelyn. Primera vez que charlamos, pero bueno, un día que hoy, otro día con más tiempo, charlaremos un poco más. Pero la verdad que es importante. Lo primero es cómo van a ser los protocolos para el transporte a partir de hoy a la noche, ¿verdad? Sí, la primera, con vos, no en el programa. Sí he estado hablando con tus colaboradores el año pasado, también, obviamente, siempre por la pandemia. Bueno, respecto de lo que tiene que ver con las medidas a implementar, Andy, básicamente lo que tiene que ver con la materia de transporte, mantenemos vigente el uso solo para esenciales en el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso, obviamente, que lo que significa es avanzar sobre mayores controles que en los últimos meses, como producto de que la pandemia había bajado los niveles de contagio, hacía posible que pudiera viajar mayor cantidad de personas en el transporte público. Frente a la situación actual, obviamente que el presidente nos ha pedido que seamos más estrictos a la hora de permitir el acceso al transporte público a aquellos que están autorizados por las diferentes decisiones administrativas del jefe de gabinete de ministros o por el DNU vigente. ¿Quiénes son los esenciales? Para repasar, ¿no? Porque, digamos, lo veníamos hablando, pero... Hace meses ya que nadie le da bola a los esenciales. Mucho, por eso te digo. ¿Quiénes serían los esenciales? En realidad son 40 categorías, bastante... Ah, mucho, mucho, mucho. Es bastante amplia la cantidad de categorías. En realidad, diría que una enorme mayoría de los trabajadores están dentro de los esenciales, no están aquellos que tienen que ver básicamente con las actividades de servicio. ¿Y cómo se controla eso, ministro? Las actividades comerciales es muy sencillo, digamos, ¿no? Obviamente que exista el certificado único habilitante que está vigente, que se sacó originariamente durante el año pasado y que siguió teniendo vigencia. Ese certificado único habilitante da la categoría de esencial o de exceptuado. Los esenciales pueden subir al transporte público, los exceptuados no, excepto las razones de fuerza mayor. Como siempre, si alguien se descompone y tiene que ir rápidamente a un hospital, obviamente que puede hacerlo y puede viajar sin ningún tipo de inconveniente. No va a haber bloqueo de tarjeta SUBE. Lo que vamos a tener es un control tratando de reducir la cantidad de personas que accedan al transporte público, si bien todavía los niveles de utilización del transporte están bastante por debajo de lo que era prepandemia antes. Bien, estamos hablando con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Harry tiene preguntas, Lizy también, dale. Ministro, ¿qué tal, Harry? Mucho gusto. Gusto, ¿cómo se van a instrumentar los controles? ¿A quién va a ser la autoridad competente que baje del transporte alguien que no esté autorizado o que controle que la gente que utiliza el transporte esté autorizada como corresponde? Sí, claramente. Las autoridades de control son las policías, digamos. En el caso de la policía de Provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Gran Buenos Aires, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Capital Federal y obviamente que colaborando y cooperando con ferrocarriles están las fuerzas federales en cada una de las estaciones del ámbito metropolitano de Buenos Aires, tanto en la Capital Federal como en los distintos puntos del Gran Buenos Aires. Pero la policía, por ejemplo, se va a subir al colectivo y ¿qué le va a pedir a los que viajan? El certificado único habitante que lo establece que va a ser un trabajador esencial que está usando ese micro. Obviamente que es bastante complejo poder controlar el sistema de colectivos en toda la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero en eso ser muy claro, muchas veces dicen, bueno, no hay los controles suficientes. Es decir, nosotros tenemos en este momento aproximadamente 15.000 colectivos circulando en la Ciudad de Buenos Aires, en este momento y en el Gran Buenos Aires. Que obviamente cada 200 metros cambia los ocupantes y cambia el factor ocupacional. Es decir, nosotros controlamos dos cosas, es que se cumpla con la cantidad de pasajeros arriba del micro y que sea un trabajador esencial. Esa situación obviamente que cambia cada 200 metros, por lo tanto es bastante difícil de poder controlar la totalidad. Y tratamos obviamente que se cumpla con el factor ocupacional, que se restrinja al máximo posible solamente al uso de los esenciales y eso se hace básicamente en los centros de transbordo y en las cabeceras de las terminales de los distintos micros, que es la forma donde mejor se puede concentrar ese trabajo de control. Claro, sí, pero si en un micro, por ejemplo, si estoy en un colectivo y hay mucha gente parada, no sé por qué, porque no se controló, porque se llegó a eso. ¿Yo qué tengo que hacer arriba? ¿Tengo que decirle al chofer? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que denunciarme bajo? El chofer tiene la disposición de cerrar la puerta y no subir más personas cuando cumplió con el factor ocupacional correspondiente. Lo que existe es el organismo de control, que es la CNRT, no tengo presente el 0800 en este momento, pero existe un 0800, ante esa situación inmediatamente se denuncia y obviamente que se manda a hacer el control. Lo que sucede antes es que desde que se denuncia hasta que llegue al control, probablemente el micro ya se vació o quedó por la mitad y por lo tanto es bastante difícil de aplicarla. Hola, ministro, soy Liz y yo quiero preguntarle si... Liz y Taliani, no sé si me conocen. ¿Qué importa? Lo que importa es tu pregunta, ¿no? Es de abogacía, querido. Yo siento, estoy hablando de abogacía. Así como con el paso del tiempo se han flexibilizado muchas actividades esenciales para poder subir al transporte público, en caso de que esto no baje aún con las restricciones que se empiezan a implementar ahora a partir de las 12 de la noche, tienen pensado en volver a sacar, por ejemplo, las mujeres que trabajan en casa de familia, que eso se fue agregando como el final. No, no, de ninguna manera. Yo la verdad que soy bastante flexible en el sentido de su transporte público. Entiendo que es un medio que lo usan básicamente personas que necesitan trabajar. Y en la pandemia, la verdad que eso se ha corroborado claramente. Es decir, quien sube a un tren, quien sube a un colectivo, es porque no tiene otro alternativo, no tiene otro medio. Entonces, la verdad que tratamos de preservar ese uso público. Por supuesto, también preservando la sanidad y la salud de las personas, que es lo primero. Pero después, la verdad es que si las posibilidades nos dan para que pueda viajar, lo haremos. Hoy a la tarde, de todas maneras, vamos a tener una reunión de trabajo con los secretarios de transporte de la provincia y de la ciudad y con personal de las Fuerzas de Seguridad Nacionales para coordinar todo este trabajo. Y también vamos a poner refuerzos, seguramente, en lo que tiene que ver con trenes. Muchas veces, algunas líneas de trenes, particularmente el Sarmiento, tenemos complicaciones por el volumen de personas que viajan, por no poder aumentar la cantidad de frecuencias. Entonces, probablemente pongamos de manera complementaria ómnibus de larga distancia que permitan agilizar la cantidad de... Está bueno, está bueno. Está comprobado, Ministro... Sí, te iba a preguntar. Estamos hablando con el Ministro de Transporte de la Nación. ¿Está comprobado, Ministro, que el nivel de contagios puede ocurrir en el subte, en el tren, en un colectivo, en un avión? ¿Hay estudios que muestran diferencias entre los distintos transportes? Sí, hay diferencias entre los distintos transportes. Por empezar, obviamente, que en el avión existe el sistema EPA de aireaciones y los aires acondicionados tienen un sistema de aireación que es similar al de las salas de operación, en las clínicas. Y, por lo tanto, tiene un nivel de asepsia muy importante, con lo cual el nivel de contagio es bajo o mínima de probabilidades. Tiene un nivel de recambio de aire muy importante. Y, de hecho, la verdad es que casi no tenemos contagio de circulaciones, de aerolíneas, básicamente, que es la principal operadora del país, se están operando. Y, prácticamente, no tenemos contagio en el trabajo, como pasa, en realidad, en casi todos los medios de transporte. No tenemos trabajadores contagiados en el transporte, sino que se contagian en reuniones sociales y después van al transporte. De la misma manera que ha seguido avanzando respecto de tacto, digamos. Se hablaba mucho de que, bueno, alguien contagia porque agarró el pasamano si se contagió. Bueno, en primer lugar, tenemos, obviamente, la aplicación de nuevos sanitizantes que eliminan todo tipo de virus, incluidos de COVID. Pero, además, claramente ha quedado establecido que el tacto es mínimo la posibilidad de contagio. Lo más importante, como en cualquier lugar, es el uso del tapabocas, digamos. Eso es lo que permite que no haya... Y el aire, la ventilación, la ventilación. Y la ventilación también. Sí, la ventilación es permanente. Obviamente que los micros, la mayoría tienen ventanillas, tienen posibilidad de aireación. Además de que cada 200 metros tienen las puertas abiertas porque sube y baja gente. Y eso hace que corra el aire permanentemente. El tren es bastante más dificultoso. Lo que tiene que ver con los trenes propulsados eléctricamente. Son formaciones modernas que vienen con aire acondicionado. A los cuales estamos produciendo la modificación de filtros también para que eviten los contagios. Y los trenes de los más antiguos, que son motorizados por diésel, tienen en general ventanillas. Se trata de recomendar a todos los trabajadores del sector que lo mantengan abierto. Bien, última pregunta de Ebe, dale. Ministro, ¿cómo le va? Mi pregunta es la siguiente. No sé cómo Lizy, soy Ever in Bot. No. Soy Ever in Bot, lo que gustó una actriz de doblaje. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de unidades están circulando en la ciudad? Porque me imagino que algunos conductores se deben haber visto afectados y se deben haber contagiado también. Y que no es tan fácil reemplazar un conductor por otro. ¿Cómo afecta eso al transporte en general? Sí, afecta. En realidad tenemos hoy prácticamente el 86, 87% de las unidades circulando. Ese 13% que no circula, el 10% aproximadamente está dispuesto por normativa como recambio de las unidades que se van rompiendo. Es decir, cuando se para un micro debe salir otro reemplazado. Y tenemos un segmento de un porcentaje de los choferes, básicamente no por enfermedad, pero sí bastante importante por edad o por movilidad que hacen que no puedan estar trabajando bajo los recuerdos de las normas. Entonces, eso nos hace bajar. De todas maneras, es prácticamente la cantidad de micros que circulan de manera normal, pre-pandemia o post-pandemia. Es decir, la cantidad de usuarios por micro promedio por día hoy está en el orden de 400 pasajeros por día. Pre-pandemia era en el orden de los 600 pasajeros por día. Es decir, estamos en un porcentaje importante, pero todavía bastante lejos de lo que era pre-pandemia. Última pregunta, Ministro. ¿No debería ser obligatorio que estén abiertas las ventanillas en los micros y colectivos? Aunque nos caguemos de frío, es mejor preservar la salud, aunque sea así, te podés engripar, es verdad lo que me van a decir, pero por otro lado, sin circulaciones, como de aire en medio de una pandemia, sería lo peor. ¿O depende de qué? ¿Depende de cada pasajero? ¿No hay una reglamentación? Ha prohibido que se cierren las ventanillas. Es normativa que tengan que circular con las ventanillas abiertas. Ok, ok. Se debe garantizar eso. Naturalmente, reitero, la gente sube, baja, toma distintas actitudes. Nosotros venimos haciendo actas y labrando sanciones de manera recurrente, pero bueno, muchas veces se excede a las empresas. La gente sube, le molesta, cerró la ventanilla. Como otros la abren, ¿no? Digo, hay de todo. ¿Cómo cambia la normalidad de un día para el otro? Porque en los transportes públicos está el cartelito que dice, en época invernal está prohibido abrir las ventanillas. Eso era antes, ahora la pandemia. Ahora, en época de pandemia, está prohibido cerrarla. Claro. Está prohibido cerrarla, exactamente. Gracias, ministro. Gracias, sabemos que tenés ahí mil cosas para hacer, así que gracias. Mario Andrés Meone, ministro de Transporte de la Nación, gracias por esta charla. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, ministro de Transporte de la Nación.